A ver, cuéntame, tú pintaste esta pared, ¿verdad? Sí, yo pinté esta pared, Octavio, y tiene su oreja, este. ¿Esa es su oreja? Sí. ¡Oh! Y esta es su boca. Esta es su boca. ¿Y todo eso de allá? Sí. ¿Qué es eso? Es una cola, una cola de Octavio. Ah, esta es la cola de Octavio, esto es el cuerpo, y aquí ella dibujó las orejas. Esto es una patita, y son patitas. ¡Wow! Sorprendente, jamás se hubiera imaginado. Entonces estas son las patitas de aquí abajo. Y todo esto es el cuerpo de Octavio. Octavio es un gato, es su gatito de Juliet, mi nieta. Es de mi Octavio. Muy bien, Juliet, te felicito. Excelente explicación. Gracias.